Tu voz se vuelve mi hogar y mi canción Porque me haces llorar con tu amor Vamos conmigo a correr y hacemos un mundo mejor Tu voz se vuelve mi hogar y mi canción Porque me haces llorar con tu amor Vamos conmigo a correr y hacemos un mundo mejor Pedalea por el autismo No sé si lo saben pero yo soy una orgullosa mamá de dos hijos con autismo Jason y Maximo y por más de 5 años ando por ahí por el mundo Hablando de la importancia de crear eventos como este Le quiero dar las gracias Yo voy a hablar poquito porque quiero que la doctora hable Francisco va a hacer también el himno La banda azul Quiero darles las gracias a todos ustedes porque se toman de su tiempo Tengan o no una persona con autismo en su casa Conozcan o no a alguien El hecho de que ustedes nos apoyen a los padres y a las familias es muy importante para nosotros Y para los que estamos haciendo esta causa Realmente la banda no se tiene satisfecho de que se hayan animado a que el patito no somos Esa es la condición que llega sin decir nada Llega sin decir llegué Pero cuando llega toca el corazón Así yo realmente espero Para que ustedes sepan realmente El padre que le toca La familia que le toca un niño con esta condición Que es bien difícil Pero gracias a que aparecen personas como ustedes Para ayudarnos Y mi canción Porque me haces llorar con tu amor Vamos conmigo a correr Y hacemos un mundo mejor Tu voz se vuelve mi hogar Y mi canción Porque me haces llorar con tu amor Vamos conmigo a correr Y hacemos un mundo mejor Me latea por el auto Tu voz se vuelve mi hogar Y mi canción Porque me haces llorar con tu amor Vamos conmigo a correr Y hacemos un mundo mejor Tu voz se vuelve mi hogar Y mi canción Porque me haces llorar con tu amor Vamos conmigo a correr Y hacemos un mundo mejor Me latea por el auto Te haces rodar con tu amor Vamos conmigo a correr Y hacemos un mundo mejor Me la deja por él a orte